Buenos días, su escritora Rosmarie Tapia para invitarlos al almacén Wordenland, calle Segunda David, que encontrarán toda mi obra literaria. Les recuerdo mis novelas, Caminos y Encuentros, y era lo que nadie creía, Travesía Mágica, La Noche Oscura, La Cárcel del Temor, Roberto por el Buen Camino, La Raíz de Loguera, Los Ángeles de los Vivos, No Hay Tracos, Mujeres en Fuga, Agenda para el Desastre, Niña Bella, El Retorno de los Bárbaros, El Crepitar de Loguera, Diagnóstico NPI, Los Misterios del Olvido, El Arcoíris sobre el Pantano, El Poder Desenmascara, Un Grito desde el Silencio, El Oscuro Abismo del Bulli, El Murmullo de la Sombra, Vida de Compromiso, La Noche Oscura para Siempre, y mi novela más reciente, Se presume Culpable.